El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, dio a conocer el nuevo plan de negocios para el rescate de la industria, para que sea considerado en el presupuesto de egresos de la Federación. El juez a cargo del caso, de Emilio Lozoya, precisó que la Fiscalía General de la República acusa al exdirector de Petróleos Mexicanos de tres delitos, delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht. Un juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles negó el derecho a quedar en libertad bajo fianza al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, acusado de abuso sexual, tráfico de personas y abuso infantil. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue arrestado en territorio estadounidense en respuesta al pedido de extradición solicitado por el gobierno del país sudamericano por presuntos actos de corrupción relacionados con la compañía brasileña Odebrecht. El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que los grupos parlamentarios están en proceso para determinar las impugnaciones contra la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo de gobierno en esa entidad de dos a cinco años. El senador Miguel Ángel Osorio Chong reiteró que no hubo acuerdo con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien calificó como corrupto desesperado que trata de evadir la responsabilidad de sus actos. Arturo Olivé, director de la NFL México, anunció que a partir del 8 de agosto se podrán comprar los boletos para el encuentro entre cargadores de Los Ángeles contra jefes de Kansas City, de la Liga Nacional de Fútbol, en el Estadio Azteca, con un costo de entre 800 y 7.500 pesos. Notimex. Comunicación global.